Karina, muy buenas tardes. Información en vivo y el Pleno del Congreso aprobó acusar a la ex congresista Luciana León por tres delitos. Ellos son los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y especulado doloso por apropiación. Este caso llegó al Parlamento más de un año después de que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentara la denuncia constitucional. Y cinco años después de conocerse los hechos, a Luciana León se le atribuye haber gestionado tráfico de influencias entre los años 2017 y 2018 ante los Ministerios de Economía y Vivienda de Financiamiento de Obras Públicas a favor de la Municipalidad de la Victoria. Ella acudió al Congreso de la República y señaló que todo se debía a una venganza política. Sin embargo, finalmente el Pleno ha aprobado acusarla por estos tres delitos y con esto ya se va a abrir una investigación preparatoria por el Ministerio Público. Acaba de ser aprobado ya por el Pleno del Congreso y ahorita, Karina, hay un tema que está generando cierta inquietud en el hemiciclo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay un grupo de parlamentarios que está solicitando que hoy acuda la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, al Parlamento para explicar el caso de aumentos de dengue. Hay que recordar que ayer ya fue aprobada la interpelación para que la Ministra acuda la próxima semana al Pleno del Congreso. Se ha interpelado por el Pleno del Congreso, sin embargo, hay congresistas que están solicitando que ella acuda hoy, que venga inmediatamente durante la tarde para dar cuenta del aumento de casos de dengue. Y esto todavía viene siendo evaluado por el Presidente del Congreso de la República, José William Zapata, quien ya había anunciado que la Ministra Rosa Gutiérrez iba a ser citada para el próximo jueves a las 9 de la mañana. Es el panorama que tenemos en estos momentos desde el Congreso de la República, exitoso en Lima 95.5.